Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué significa? Lo que ayer parecía que no iba a suceder, que era con ese nombramiento de Scott Bess en una ala más relajada alrededor de los aranceles, le ha durado unas horillas, menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Ya tenemos a Trump diciéndole 25% si no cierra las fronteras y sigue llegando la inmigración a México y también a Canadá, 10% los dos porcentajes adicionales a China por el capítulo del fentanilo, que parecía cerrado en aquella visita de Xi Jinping a San Francisco. Sí, de China, bueno, sabíamos siempre el tema proteccionista contra China y demás, pero lo que choca más, yo creo, es lo que está pasando con el 25% a México y a Canadá. A ver, este es el acuerdo de Norteamérica de libre comercio. Realmente los planes son atentar contra lo que es un acuerdo de integración, o sea, que son ya palabras mayores. Lo que yo creo que tenemos que tratar de entender es algo, es la razón económica de fondo que está detrás de ese proteccionismo. A ver, el movimiento de capitales, de los factores de producción de capitales se ha solucionado, aparte del 2008 y un montón de follones que tenemos a nivel global, eso funciona. El movimiento de trabajo no funciona. El movimiento de factores de producción de trabajo no funciona. Las inmigraciones son tremendas. Las razones por las que Trump plantea esto son de origen básicamente de problemas de inmigración y es porque la economía americana y en general la economía europea todavía no han podido asumir el ajuste tremendo que supone el perder, digamos, puestos de trabajo nacionales. Tenemos que sustituir con inmigración, el problema de inmigración ilegal y el problema de asegurar flujos de inmigración legal que puedan mantener esos puestos. Y cualificados para lo que necesitan. Y cualificados para lo que necesitan en el lado europeo, en el lado americano además es una invasión auténtica del mercado por ilegales y demás y plantea además problemas de seguridad nacional y demás. Lo que pasa es que la economía en sí precisa de tal ajuste para invocar que eso es lo que está llevando en definitiva a estas presiones proteccionistas que están surgiendo en Estados Unidos pero que también las tenemos en Europa. La maquinaria no se acaba de ajustar a la nueva economía. Y la nueva economía necesita flujos de trabajo. Eso sin duda. ¿Ese primer choque de China-Estados Unidos, administración Trump, pero no va a ser el último? ¿Esto solo es el inicio de lo que vamos a empezar a ver? Yo creo que es el inicio. Yo creo que se está equivocando todo el mundo. De toda la vida la liberación comercial ha sido el origen del crecimiento económico. Cuando uno empieza siguen los demás. Lo hemos visto en momentos tremendos de la historia económica mundial. Tú no puedes ir poniendo trabas porque terminas en guerras comerciales generalizadas. ¿Qué es a lo que vamos a ir? Creo que entramos en una etapa casi mercantilista, casi de nuevo proteccionismo y eso nunca ha sido bueno para la economía. No existen periodos de gran proteccionismo que hayan sido una gloria. Entonces, salvo en las épocas del mercantilismo y del colonialismo y como no estamos en esas épocas, lo va a sufrir la economía global en su conjunto. Creo que están todos equivocados en pensar que esa es una salida racional. Pero es como si no pudieras pararlo. Se parece muchísimo a no poder parar las guerras. Aquí vamos como lanzados en balados sin poder frenar. Las locomotoras que se lanzan hacia el proteccionismo y nadie está llamando la atención de los problemas y del daño que eso hace a la economía en su conjunto.